Bueno, hay una pequeña presentación del tema para refrescar un poquito algunos conceptos y ahora darle la bienvenida al doctor Roberto Vázquez Ferreira, que está aquí con nosotros. Roberto, gracias por venir a darnos una mano en esto. Es un tema de fondo, diría yo, en un año electoral, además. A mí me parece que se juegan acá algunas cosas importantes. Y lo que quería era que me cuentes, primero, tu punto de vista, tu impresión. Porque, claro, el mensaje es un mensaje que uno le dice, che, bien, mira, busca buenas cosas. Ahora cuando uno empieza a desmenuzar y empieza a hablar con uno, el otro dice, no, ojo, porque acá está bien, esto parece bueno, pero esto al lado de esto, no, esto es grave, esto es complicado, esto pone al Poder Judicial en mano del Poder Ejecutivo. Entonces ya la cosa cambia, más allá de que uno recibe el mensaje siempre positivo. Después empieza a encontrar, es una costumbre también de este gobierno, me parece, venderlo con un fin noble, con un buen fin, y después cuando uno empieza a desmenuzar, dice, che, pará, pero la ley de medio, ¿no la tendríamos que haber discutido mucho más, por ejemplo? Si queríamos una... No, porque parece que está apuntado a otra cosa. Entonces uno ya está medio quemado y está medio curado de panto. Entonces ahora, ¿esto cómo es exactamente? Bueno, esto es peligrosísimo porque, indudablemente, más allá del discurso con el que se pueda disfrazar o vender esto que puede ser interesante, atractivo, no la idea de democratizar la justicia, porque la justicia no tiene que democratizarse. La justicia es un poder distinto del resto de los poderes, pero la idea de mejorar la justicia yo creo que está en cabeza de todos. Y sí, eso evidentemente. Eso no cabe duda. Y hay muchas cosas por mejorar. Pero estas propuestas lejos de mejorar empeoran absolutamente todo y no cabe ninguna duda que hay una sola y única finalidad, cual es la de someter al Poder Judicial a la voluntad del Poder Político. Eso es incuestionable desde tu punto de vista. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Sí, no cabe ninguna duda. ¿Eso especialmente en la reforma que va a apuntar al Consejo de la Magistratura? Eso en la reforma que apunta al Consejo de la Magistratura fundamentalmente. Y después en favorecer o lograr la impunidad del Estado para que el Estado pueda hacer todo lo que se le antoje, la restricción en materia de medidas cautelares. ¿Cautelares? Eso es porque afecta a los individuos en definitiva. Claro, uno a veces los abogados hablamos de medidas cautelares y el hombre en la calle dice, es un tema que no me importa. Yo doy siempre el siguiente ejemplo. El 70% de los ahorros que fueron confiscados con el famoso corralito allá en la época de Dualde, los que lo pudieron recuperar lo recuperaron a través de cautelares. Los jubilados que han logrado cobrar unos pesitos más de su jubilación lo logran con medidas cautelares. Es decir, que si suprimimos las medidas cautelares, el ciudadano, el hombre común, el hombre que trabaja, que lucha, que pelea todos los días, ya prácticamente va a estar en un estado de indefensión absoluta frente al Estado. A diferencia de lo que es la evolución, en el derecho europeo, en el derecho americano, hay toda una evolución a ampliar cada vez más las medidas cautelares para limitar el poder delgado. Esa es la tendencia mundial. Y acá no, acá las eliminamos. Hablando con algunos abogados me decían, bueno, no, lo que pasa es que el sistema de elección hoy tampoco es bueno. El sistema de elección de jueces. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es perfectible, no cabe ninguna duda. Yo, de hecho, he integrado varias veces el Consejo de la Magistratura como jurado y, en algunos casos, incluso hace ya muchísimos años atrás, participé como postulante. Que, de hecho, salí primero en aquella oportunidad y Néstor Kirchner, por supuesto, no mandó mi pliego. ¿Ah, no? No, no, no. No sabía ese detalle, mirá. Sí, sí, sí. Creo que fue la primera vez que se apartaron del orden de las ternas, ¿no? Allá en el año 2004, aproximadamente. Por supuesto que es perfectible el sistema de designación, es muy lento. Yo he intervenido como jurado en concursos del año 2007 que todavía no han sido cubiertos para la Justicia Nacional de la Capital Federal, pero no es esta la reforma que queremos. Claro, claro, sí, está bien. Esto se enterora el sistema. Sí, sí, o sea, el sistema hay que corregirlo, pero no de esta manera. Pero no de esta manera. Diría que de una manera absolutamente contraria a lo que se intenta, que lo que se intenta, de hecho, incluso, creo que contraría el artículo 104 de la Constitución, porque en la Constitución está cómo debe integrarse el Consejo de la Magistratura. Y ese es el punto más débil de esta ley, que podría dar motivo a ser atacada por inconstitucional, ¿no? Bueno, a propósito de eso, casi he escuchado a varios políticos de la oposición, por supuesto, mostrarse absolutamente en contra de esto, pero por otro lado estar casi resignado con que del Congreso Nacional esto va a salir transformado en una ley. Pero, lo escuché creo que al senador Sanz, confiar en que la Corte Suprema le va a poner un límite. ¿Cómo es eso? Sale como ley, porque el kirchnerismo tiene mayoría en las dos cámaras o va a tener los votos suficientes. ¿Y después? Bueno, yo creo que si sale como ley nos tenemos que olvidar. Se terminó todo, ¿eh? Se terminó la República, porque a partir de ahí el poder va a ser absoluto. Queda una lucecita al final del túnel, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, reciente data, un fallo del año 2009, 2010, si no me equivoco, en la causa Alavi. Alavi es un abogado que interpone una acción en nombre y representación de todos los habitantes de la República Argentina, lo que se conoce como acción colectiva, y llega a la Corte, él estaba impugnando un decreto del Poder Ejecutivo de aquella época que permitía al Estado inmiscuirse en nuestras computadoras, es decir, poder tener un backup de nuestros mails, de nuestros mensajes, de nuestros perfiles, etc. Algo que era propio de un régimen nazi, stalinista, una cosa aberrante. Alavi inicia esta acción y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara inconstitucional el decreto, pero además esa declaración de inconstitucionalidad le da efectos erga omnes, es decir, favorece a todos los habitantes de la República. Esto fue un leading case, leading, pronuncié bien, no como alguien que pronunció mal, pese a ser abogada, en el cual se produjo un giro de 180 grados en lo que era la jurisprudencia de la Corte, en el cual... Porque si no había que ir caso por caso. Caso por caso, lo cual es lo mismo que nada. Habría que ver la posibilidad de que se intente una acción de este tipo de naturaleza colectiva en base al presidente Alavi, planteando en general e in abstracto la declaración de inconstitucionalidad, al menos de la ley que modifica el sistema de composición y elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Después habría que ver el tema de las cautelares, pero el tema de las cautelares sí podría ser planteado en cada caso concreto. Es decir, en un reclamo, yo hago por ejemplo un reclamo contra el Estado por el tema de los jubilados, pido la cautela y ahí mismo planteo la inconstitucionalidad de la ley que me impide pedir una cautela. Ahí sí se lo ve más para el caso concreto. Pero en el otro tema, el tema de composición del Consejo de la Magistratura, no veo viable una acción individual, simplemente quedaría la vía de la acción colectiva. Roberto, a ver, corregime si digo algo que está mal. Esto, por supuesto, a vos, te conozco, yo, entendemos esto grave desde el punto de vista estrictamente conceptual porque es el Estado pasándote por arriba vos como individuo. Pero no es solo, no es por este gobierno, es por cualquier gobierno. El tema además es que este gobierno, que va a ser el primero que va a poder utilizar esto, va a tener la designación de jueces a su merced y son jueces que se nombran y quedan, además. Pero esto es malo conceptualmente, malo por sí mismo. Esto hay que aclararlo porque no es una cuestión con este gobierno puntualmente. Esto es malísimo que el Estado no tenga límites para pasar por arriba a los individuos y que los individuos no tengan donde guarecerse, ya hoy casi no tenemos donde guarecer, de esta manera va a ser peor. Pero además, y puntualmente ya vinculándolo con este gobierno, este va a ser el gobierno que los va a poner a todos los jueces, va a ser el primero. Sí, efectivamente no es un tema de política en el sentido de oposición versus oficialismo. Es un tema conceptual, es un tema que se ve en las aulas de las universidades, es un tema que hace a las instituciones, a la república, al derecho constitucional. Es un tema de conceptos y de principios, no de ideología política. No. Aunque va a tener una derivación política inmediata, esto es evidente. Y es que si tenés jueces, vos sos poder ejecutivo, tenés jueces que responden a vos y tenés cámara que responden a vos, ya creo que no hay más nada que hablar. Yo recién escuchaba, decía, la justicia es de todos, hay que democratizarla. Y yo decía, democraticemos los hospitales públicos y que los abogados podamos participar también en los quirófanos cuando se hace alguna cirugía. Porque bueno... Eso parece más descabellado, pero... Claro, pero responde a ese concepto, ¿no? ¿Y cómo está la profesión, por sensación esto? Por supuesto no hay ningún... ¿Cómo está la profesión? ¿Cómo están los magistrados? ¿Con este tema? Sí. Porque hay algunos que se muestran a favor y hay... Yo veo muchos que se muestran en contra, pero no sé medir. Yo noto un gran descontento. Y cuando digo que lo noto, lo noto no solo en la ciudad de Rosario, sino donde trabajo mucho en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, era un hervidero. Incluso algunos sectores del Poder Judicial, de este grupo que se ha formado con Gil Carbó a la cabeza, de la justicia democrática, algunos sectores es como que están ya queriéndose apartar de esto, ¿no? Porque esto rompe todos los conceptos, todos los moldes de lo que es... Que ya viene la época de Montesquieu, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No es un invento argentino lo de la división de poderes, está en nuestra Constitución del año 1853, ha sido respetado en todas las reformas constitucionales, hacia el Estado de Derecho, a la República, es decir, son cuestiones que en un país serio no merecerían discusión. ¿A vos te parece que esto que hablábamos en el bloque anterior, que se ha conocido ahora de los manejos de fondos oscuros de algunos empresarios vinculados al gobierno, puede influir, especialmente en los abogados, decir, che, la verdad que ahora esto es impactante y veo que no hay reacción, no hay... Gil Carbó, no sé, habla casi todos los días, pero en estos últimos dos días, no sé, está distraída con otra cosa, la FIP, la UIF, están todos medio desorientados, entonces queda como más expuesto que ahí hay hijos y entenados, aparentemente. ¿Puede ser que esto haga reaccionar alguno, diga, no, che, me parece que acá no estamos pasando la raya? Esto fue como correr un telón, o sea, todo lo que se venía diciendo, que la reforma de la justicia tenía una finalidad no tan santa, esto corre el telón y demuestra que realmente lo que se quiere es lograr la impunidad para que nadie investigue estos hechos escandalosos que fueron revelados este fin de semana en el programa de La Nata, ¿no? Ahora habrá que encontrar jueces honestos, probos, independientes, que investiguen, pero ya han pasado dos días, tres días, 48 horas, 72 horas, y no se ha llamado a declarar absolutamente a nadie, ni siquiera como testigo, algunos de los que aparecieron en estas cámaras, por lo menos citarlo la Procuradora de la Nación, que es Procuradora de la Nación y no Procuradora del Poder Ejecutivo, del Oficialismo, lo menos que tenía que haber hecho es instruir a su fiscal, decirles, inician una causa y llamen a declarar a estos testigos para que por lo menos ratifiquen o rectifiquen las declaraciones que hicieron frente a las cámaras, ¿no? Nada, no hay nada. Como si acá no hubiera pasado absolutamente nada. Es grave, es grave, que la Fiscal General de la Nación no haya movido un pelo todavía es una situación grave, porque va en contra de su esencia. Sin duda, sin duda, es gravísimo. Pero bueno, así estamos. Sí, así estamos, así estamos. Bueno, Roberto, ha sido un gusto tenerte, ¿eh? Igualmente. Y ha sido muy gentil. Muchas gracias, Marcelo. Por darnos esta mano, muy amable. Bueno, no se vayan.